Y de un rancho otro, y somos los erquelitos que no Por querer a una mujer me andan tanteando Uy 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 uy, que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy, me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré, presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más, de frente De un rancho otro, está mi destino De un rancho otro, está mi querer Mientras nos querramos, será mi destino De un rancho otro, por esa mujer Y como dicen los que proban los corridos Esos que son valientes Por las buenas son amigos del amigo Por cierto que así soy, por suerte Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré, presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más, de frente De un rancho otro, está mi destino De un rancho otro, está mi querer Mientras nos querramos, será mi destino De un rancho otro, por esa mujer Que me hable nada más, de upbringing Gracias por ver el video.